Hola que tal chicos, vengan a conocer en Puerto Vallarta el nuevo hotel totalmente gay, Piñata Pibi Los estamos esperando, síganos en Instagram como hashtag Piñata Pibi Pueden dar like a cada foto y no se olviden pasar por nuestros perfiles Arroba Cristian Infante Oficial Y Arroba Joshua Guión Bajo Soriano Los esperamos en Puerto Vallarta Los esperamos en Puerto Vallarta